¡DELICIO! ¡Adiós! ¡Asúcenla todos! ¡Namá ya vamos! ¡Abracen! ¿Qué me asusta eso cumpleaños, señorita? ¿Va a caer? ¡Tabuleta! A ver, ahí te viste mi moneda, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡No grabaste eso! ¿Adivina dónde me pegaste? Pegaste la media para tarde ¡Ahora uno más chiquitito! ¡Jajajaja! ¡Oye, Benja, mírate la cara! ¡Hola! ¿Cómo está usted? ¡Bien! ¿Cómo está usted? ¡Sí! ¿Lo haces? Cualquier ONGETOO ¡Está calientito! ¡Jajaja! ¿Qué es eso? ¡Está rico! Está rico. Es tan dansercio. Es sin sonrisa y sabrá, ¿no? Vamos a echar a la bocinera acá, permiso Todo lo que ha pasado Te lo daba a la bocina, ¿eh? Mira acá, ¿por qué? Hola, saludable No, venga, no, pues te regalé ¿Cómo está, Lucina? ¿Cómo está tu hermana? Ahí está, con sus bebés ¿Con qué le he hecho? No, eso, no, eso no Unida, ya tú linda Hay más platano, pregúntale a Getty Pregunta si hay más platano o a Getty ¿Pero se estaba poniendo? Sí, te gusta ¿Qué quieres hacer? 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 ¿No le voy a decir nada al luna? ¿Ah? ¿No le voy a decir nada al luna? ¿De cerme algo? ¿Es un plan? Feliz Gucci, que lo más de bien ¿Y aquí es la fama? Está rico Bueno, nos está Luis y a Patricia y hemos venido al nuevo casting por unos chilenos Rol Baila, baila Sí va a subir bien ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Alejandro! ¡Gracias! ¡Vaya ya, compadre, asuma! ¡Vamos! ¡Con la luna, con la luna! ¡No! ¡No se apuntan! 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 ¡No! ¡No se apuntan! ¡Si sale allá! ¿A quién le va a tocar? ¡A la tía! ¡No se apuntan! ¡No se apuntan! ¿A mi mamá? ¡Ya! ¡Y si sale a mí las tías patinas! ¡Ah, si! ¡Plus! ¡Ya, pero la tía patina! Le piden que me dé beso a mi nomás ¡Ya! 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 ¡Ya, reto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo pongo el molde! ¡Ya! ¡Ya! Yo pongo el molde del círculo. ¡Ay, hijo, reto, que te coma y no con con... ¡Reto! ¡Reto! ¡No! ¡Que te comí plátano con queso! Ya, organicemos el asunto y hagan un círculo. Hagan un círculo, ya, ya. Ya yo pongo el molde, como soy redondito, se vuelve a tomar de dormir y ya se... ¡Ya! ¡Ya, pues, penitencia! ¿Quién va a hacer penitencia? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡La flauta! ¡Tampoco! ¡Ya, con chocolate! ¡No, de nuevo, con de nuevo! ¡La flauta con chocolate! ¡Ah, la flauta gira poco! Bueno, debes casarla con el puente. ¡El violito! ¡Yo no, yo estoy filmando! ¡Verdad, reto! ¡Verdad, verdad! ¡Ya! ¡Verdad! ¡Quién a la tía Paty! ¡No! ¿Y por qué no? ¡No, sí! ¡Ya! ¡Yo lo estoy filmando los vientos, chao! ¡Ah, ya! ¡Yo lo grabo acá! ¡Yo lo grabo acá! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Verdad! ¡Ya, déjate! ¿Y a dónde está metida? ¡Ah, chico! ¿Qué está haciendo la pizza? ¿Ah? Con el aroma encima. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Esperate, esperate! ¡La menos yo! ¡Chicos de YouTube! ¡Ahí esta niña no quiere jugar! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mándale un saludo a los admiradores ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! Alejandro! ¡Venorretron! ¡Ah! ¡Qué chico! ¡Visando, piquito! ¡Perdad! ¡Tengo los archituras! ¡Perdad! ¡Odio! ¡Perdad! 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 Pero aquí no hay una botella No hay botella Sí, pero una muy grande Una muy grande La felicidad que tienen todos ustedes Sobre todo el Alejandro Está más contento Hola, Rolcito, de nuevo Ahí está, ahí está la botella Sí, sí, es verdad Sí, porque va a tener peso Ahora con pico mejor No, son niños, son niños, corten Champán Champán, la verdad que champán de niños Champín Abrochaste mucha agua, tenés que ir a botar Ya A la cara Apenas se movió Ya Ya respondió Dijo nadie ¿Qué le preguntaron a Alejandro? ¿A quién le gusta? Alejandro, ¿a quién te gusta? La una enta De aquí, mira De aquí no sale Si nadie está filmándose Ya mira, lo tapo, lo tapo Alejandro, ¿a quién te gusta? Por si me ayudó A mí me gusta Ella Ella me gusta A mi mamá Todavía Uy, Kiki Ya dije Alejandro ¿Quién se tiró? No, Alejandro, si de aquí no vamos a montarle a nadie Si no lo voy a decir Listo Esto lo vamos a dar Ahora solito Esto es para mayor Espérense, espérense Ahora pregúntale Pedro Pedro Nadie 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 Eso me entiendas Mentira Es mentira Es mentira Es mentira A mí me dijo Es de la clara ¿Cómo te gusta? Es de la net de la tata No Dijo Justin Bieber y de las alemas No Dijo Justin Bieber No 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 Me gusta de verdad, de verdad Justin Bieber No Ya di No 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 A Don Omar Lo siento pero es muy viejo que a ti No No A Don Omar A Don Omar A Don Omar Don Omar Don Omar Don Omar Vaya cachando si tiene un compañero que se llama Omar Ya dijo nadie, ya sigue tirándola Ya, eso corresponde a ella Ya, pues, responda Señorita Verdad, verdad quiere Ya, pues, pregúntale Ya, pues, responde vos Todos queremos saber Responde vos ¿Tiene que mandarme algo? ¡A tu! Esa fue buena respuesta A uno nomás de todos los polaroquíes Cristian Ya, ahí ya A comerte un... No, 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 un... No, un sufle de queso con chocolate. Un sufle de queso con chocolate. Calma. Hay que grabarlo. Ah, dijeron uno, pero... Ya, no, no. Ya, vamos. Vamos. Oh, que se ve rico eso. Super rico. ¿Qué piensa usted del cocktail que se haga, Gómez? Que está super rico. A ver. Oh. Ahora me a un carce hoy. Sin el K. Sin el K. A ver. A ver, damos uno. Tráezlo. Listo. Ya, cumplió. Ya, de nuevo. Bien. Ahí, aquí vamos. No, ni ven. No, son rico. Ya, no le sale. Mayores de 12 años. Son ricos. Voy a empezar a vender sufle con chocolate, ¿eh? Sí, sí, sí. Mayores de 10 años. Es este mayor. Yo fuera el único que quedó Juan de Lito. El fielito. No. No, no. Mira cómo el haitino. Lanto. Ah, buena luna. No, 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 no. Calmao, calmao. No. Un dorito, un soufflé de queso y una papa con chocolate al kilo. Ah, ¿qué cosa? Un dorito, un soufflé de queso y una papa con chocolate. Ya. Oye, no se cruza por la cámara pindie. Ah, tanto chocolate. Mañana todo a la posta. Ah, no, 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 no. Ahora vayan a buscar chuchitos de tierra afuera y babosa para... ¿El hermano sale de ahí? ¿Un pimentón? Un pimentón. ¿Ají con chocolate? No, porque no come hoy. Yo no come hoy. Alejandro. Alejandro. ¿Y Alejandro? ¿Reto? ¿Verdad o reto, compadre? Elija. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Con cuidado? ¿Verdad? ¿Y a un... con qué... No, no, yo le voy a preguntar algo. ¿Puedo preguntar algo? ¿A quién le gusta de las que está acá? Bueno, preguntarnos... ¿A quién le trae de acá? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿Ya? ¿A nadie? ¿Ya? ¿Habrá que creerle? Por mentiroso. Mentiroso, mentiroso, todo lo supo. Ya. Oye, si están ricos, tienen sabor a ratonar. Sí, ¿verdad? ¡A tu lado! ¡Ya, tu lado! ¿Qué es la única? No, sí, va. ¿Estás coberando, Luna? ¿Estás coberando? Ya. Muerte de un dedo con chocolate. ¿Ya, verdad, verdad? ¿No más? ¿Ya, verdad? ¡Ya! Ya. A ver, ¿le pregunto? ¿Ustedes son las compañeras? ¿Con quién te casaría en el curso? ¿Con quién te casaría en el curso? ¡Ah! ¡Oh, Pedro! ¡Pedro! Tenís que responder porque te preguntaron... ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! ¡El ecuadoriano! ¡Hay una señorita que está sabiendo aquí! ¿El ecuadoriano? ¡El colombiano! ¡Ah! ¡El colombiano! ¡Bueno, el colombiano! ¡El colombiano! ¡Y ni siquiera eso! ¡No! Porque yo te lo digo, los discursos son feos. Oye, esa no fue la pregunta. La pregunta es con quién te casarías del curso. Tenís que elegir a uno. Esa fue la pregunta. Aunque no te guste. ¿Pero el hija? Sí, el hija es uno. Con el César. Colombiano. Con el Camilo. Con todo. Con el Camilo. No. El Profe. El Profe. Niño. Sí. Ya lo hizo uno. Pero lo que queda acá se calla. Ya. ¿Lion vas a ver? ¿Lion vas a ver? Lo que queda aquí se queda aquí. Sin subirlo a YouTube. Ya, apagó la cámara. Yo la apago. Apagué. Ya. ¿Está apagada? ¿Está apagada? No. Ya, escuchar por no. Mira, mira. Ya, ya. No sé escuchar. No sé escuchar. Ya. Censurado esto. Te gusta el Profe. Pocale un pito. Ya. No. Están ahí rectos. No. Está muy chido. Ya. 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 Ya voluna. Rápido. Ya. Es una persona que se sienta. No, di el nombre. No. Di el nombre. Si debe preguntarán el nombre. La primera. La primera sílaba. La primera sílaba y no será de una. Pero si ya cayó usted ya lo sabe. No. Eso. Más fuerte. Láser. ¿Ya dieron usted el nombre? No. 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 Es apellido. Camiloa. 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 Cruz. Camiloa. Cruz ya. ¿Cuál de los Cruz? Pena. Chiste el Cruz. El Cruz. El Cruz. El Cruz. El Pedro Cruz. El Pedro Cruz. Ya. Ya no lo grabé, eh. El Arturo. ¿Verdad, Reto? Tiene nueve. Tiene nueve. Tiene nueve. Pero igual. Oye, pero igual. No, es muy chico. No, es muy chico. Oye, oye, ¿para qué lo excluyen al niño? Reto. Ya. Ya. ¿Dónde había babosas? Ya, yo os digo. Una aquí, una aquí. Por ahí había una barata en delante. ¡Uah! 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 Mira. El queque remoja, venía. ¡No! ¡Oh, sí! ¡Uah! ¡Elija sus gockel, compadre! ¡Uah! ¡Un dorito, con chocolate! ¡Un dorito, con fler, ramita y papa! ¡Un dorito, con fler, ramita y papa! ¡Que se coma eso! ¡Un chocolate, con chocolate! ¡Un chocolate, con chocolate! ¡Un chocolate, ¿verdad? ¿Está buena? ¡Un chocolate, con chocolate! ¡Ya, te callamos, Manuel! Ya, te callamos. ¡Ya, la rueda, la rueda! ¡Ya, la rueda, la rueda! ¡Ya, mira! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero ver! ¡Abro, no, no! ¡Ay, huele, ya llevamos para él, siga! ¡No siga, Abro, siga! ¡Abro! ¡Abro, siga! ¡Abro, siga! ¡Abro, siga! ¡Vaya, todo en el baño! ¡Oh! ¡Abro, echale a Arturo así! Uno, dos, tres No, de nuevo porque recién le tocó No, tienes que tirar de nuevo así ¿Quién es algo de chocolate? La otra Quiero más de ese Oye, voy a estar en la botella porque Alanto no le ha tocado No le ha tocado a mi compadre acá Y a tu hijo Albeja tampoco Pero si todos sabemos que te gusta hablar ahí ¡Ven a esa con chocolate! No, 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 no ¿Vas a tener que bailar un tema de reggaetón solo acá en medio? Sí, verdad No, dijiste reto Dijiste reto Dijiste reto, Juanco ¿Qué canción? Ya, DJ, por favor Baila cueca No, reggaetón, por ¿Qué tema? ¿Huechiturro? Venga, que te gustó balarte Ah, se la bailan tío Tomo yo, te gustó y vos Ya, eh... Reggaetón Ya, si no bailáis en tres segundos De color abieres, agúchizate Sí, y con... Y con... Con todo Y con Mario Mataza ¿Con qué se incluye? Ya Yantito, baila Baila, alto, baila Baila, alto, baila Baila, alto, baila Baila, alto, baila Ya, pero... Ya Vamos Eh, eh, eh Uno Dos Tres Ya, aguanto Baila Ya, yo estoy Baila, alto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya aguanto Vamos Vamos ¡Ay, ay, ay! Eh, eh! Eh, eh, eh Vamos, guantes Eh, eh, eh Yo bailo contigo Eh, eh, eh Yo bailo contigo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Buena, buena! ¡Ya! ¡Van a venir la violencia con chocolate de benitencia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Canto! ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido, más rápido! En el nombre de Pepe, todo el mundo gritaba Pepe, 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 Pepe ¿Cuándo estamos acá a bailar? ¡Ya! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Un aplauso al alto! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Déle! ¡Déle la menina con chocolate! ¡Da la menina con chocolate! Las próximas penitencias son vienesas con chocolate, ¿eh? Vienesas con chocolate. Son increíbles. ¡Botelada! ¡Ayuna! ¡Vienesas con chocolate! ¡Chocolate! ¡Vienesas con chocolate! ¡Listos! Vienesas con chocolate. ¿Quién la quiere? Está cargada la botella. Pero faltan... No, para que salga yo y me saca a bailar. ¡No! 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 ¡La silla! ¡La silla! ¡Maldía te tocó! ¿Verdad o reto? ¡Verdad o reto! ¡La violencia con chocolate! ¡Sí! ¡La violencia con chocolate! ¡Ya! ¿Puedo bailar guachiturro? ¡Sí! Elige. ¡Mira! Tenía elección para tu violencia. ¡Sí! ¡Estás lista! ¡Oh padre! ¡Aperraron! ¡Aperraron! ¡Mañana! ¡Mañana nos vemos en el Sabu! ¡Mañana nos vemos en el Sabu! ¡Muchadazo! ¡Salud! ¡Salud a los doctores! ¡Salud a los doctores y nos esperen mañana con esta! ¡Con esta pega! ¡Oeste! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este coche lo va a guardar para la siguiente penitencia, hijo! ¡Vale! ¡Ya! ¡Lo voy a dejar acá! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Ya! ¡Verdad! ¡No! ¡No! ¡No duró para la siguiente penitencia! ¡No! 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 ¡Ya! No le pregunte qué le gusta Porque la casa no le gusta a nadie Ya Alejandro, ¿verdad, reto? ¿Baele guachiturro? Bien, esa No, no, ya no, ya ¿Baele guachiturro? Ya ¿Por qué no me gusta? Ya, Alejandro ¿Quién es que con chocolate? Ya baila con la luna ¿Baele con la luna, po? Con la cumpleañera ¿No quiero un baile? Baila abajo con la luna ¿Qué quiere bailar luna? Baila a Alejandro No se le va a hablar ¡Eh, Laro! ¿A qué le pegáis? ¡Oye, Laro! Qué malo que no puede transmitir tu odio por cámara ¡Olejandro! ¡Ya! ¡Sí! ¡Tú! ¡Ros! ¡Qué te haces! ¡Ay, la mano va a bailar! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ale, la va! ¡Ya, vamos! ¡Ale, la va! ¡Ale, la va! ¡Ale, la va! ¡Bravo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya lo tengo! ¡En sufle bien ese y que que! ¡Ooooh! ¡Ahora este! ¡Ay, verdad! ¡Ay, le da! ¿Qué ha? ¡Papi, dáselo! ¡No, no! ¡Después van a venir los pavos a echarme la foca a mí! ¡No! ¡No! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡No, en serio! ¡El camarón la jugó cuando juega! ¡Madida! ¡Madida! ¡Verdad, Reto! ¡Verdad, Matías! ¡Verdad, asume, no más! ¡Ese es hombre, ah! ¡Asume, que no más, espadre! ¡Verdad, Reto! ¡Total, después de decir que no te gusta ninguna aleja, que te hagas el nombre a cualquiera! ¡Ya, porque es la verdad, Reto! ¡Ya! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está el gusano! ¡Y ahí está el gusano! ¡Que baile de nuevo! ¡Oh, medio gusano! ¡Se me gola! ¡Ja, ja, ja! ¡Que venga la madera! ¡Iba a ser más rico de vos! ¡Oh, vale! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye, deja que graba un perro! ¡Oh, perrito! ¡Ese yo! ¡Y qué es! ¡Es mucho! ¡Oh, viene! ¡Ya, sí, yo lo hice! ¡Leo una vienesa ahí! ¡Es un salch... ¡Oye, vienesa! ¿Vienesa? ¿Por qué no nos tomamos un chocorron? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, bailaros y no comer eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mala! ¡Oh, oh, oh! ¿Adentro qué hace? ¡Eso ya! ¡Ay, que meto cebolla dentro del limón! ¡Nadie, un ají con chóvolate! ¡Ah, no, no! ¡Sí, va! ¡Falta comerlo de abajo! ¡Espera, canso! ¡Sí, vos estás pesando! ¡Un poquito de agüita! ¡Un poquito de agüita! ¡Ah, no! ¡Dele, dele! ¿Me han cortado un poco de agüita más a... ¡Sí, pásenle, bebida! ¡Ay, ya huele, paño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bebé con chocorron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, pues bebía con chocorron! ¡Bebé con chocorron! ¡Bebé con chocorron! ¡Bebé con chocorron! ¡Bebé con chocorron! ¡También bebía con chocorron! ¡Hola! ¡Bebé con chocorron! ¡Baila con chocorron! ¡Me he hecho eso, pero ya no valía el más! ¡Cómo está! ¡Yo pongo el azul. ¡Ah! ¡Hago otro chocorron! ¡No, agua, agua, el azúcar es fácil! ¡Begida con chocorron! ¡Bebida con chocorron! ¡Bebida con chocorron! ¡Ahora viene! ¡Son combinados! ¡El próximo va a ser bebida con chocorron! ¡Nada, chito! ¡Ya está ahí ya! ¡Mañana tiene que ir ya teniendo y todo el niño! ¡Argón, su tobio! ¡No fue mi idea! con la idea de tu cuñadita yo quiero, yo quiero ya, bebía con sal a ver, voy a probarla oh, ¿qué quiero probar? no, no, deja, no no, al seco no, no, no no, 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 si es pues, bebía con sal ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya y la luna no, entonces abre, agüita para que pase no, no, ¡esa nada! ¡ya, yo me lo tomo! yo no, pequeña bebe no, oveja oye, no si ellos están pagando violencia yo, yo también tenise, tome, compañero abrigue yo también te gocé abrigue no uno que amigas ¡Oh! ¡Hermano! ¡Compadre! ¡Oh! ¡Ven con el tíolito! ¡Van a andar en el consultorio! ¡Van a andar en el consultorio! ¡Vamos a tener que conseguirle donantes! ¡Hermano! ¡Vamos a tener que conseguirle donantes riñones teñidos! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh, compadre! ¡Está a la dura! ¡Ya! ¡Dale a la alegría! ¿Quién es la Macarena? ¡Es una propia religión! ¡Qué asco el nombre! ¡Me da asco el nombre ese! No me gusta ni me lo recortir y pensar que el miércoles... ¿Y qué pasa si se llama tu mamá así? No, mi mamá es la María, pero la propia Macarena no. ¿Macarena? ¿Igual? No me importa. A mi mamá la quiero, pero la propia religión es lo peor. ¿Cuál es la propia más rica? ¿Cuál es la propia más rica? ¿Quién? ¿El colegio es la propia más rica? La de lenguaje. ¿Cuál es la propia más rica? ¿Cuál es la propia más rica? ¿Cuál es la propia? El tío Roberto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Salud! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! El Arturo no vienta en el otro afuera para que no la haga el Arturo se quedó afuera cuando pertenece la boca No, si entró el Arturo, ahí está ¡Arturo! ¡Adiós! ¡Adiós! El Arturo se quedó afuera Venga, sale porque sale que le van a cantar cumpleaños en la luna y voy a filmar ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Con cómo va? ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Upa! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Te deseamos! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 a los cachuelas ahora baila y po ahora baila y po oye estos niños no van a bailar no quieren bailar los regalos que se lo ponga 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 ¡Hola! Agatha, Ruiz y La Plada Yo no soy capaz de comer el perfume con chocolate ¡Ay! ¡Hirito! ¡Hirito! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Luna! ¡Mira el galón, mira el galón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Aarón! ¡Ahhh! ¡Eso era mi hermano! ¡Una bolera de cola! ¡Ohhh! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Oye, no, no, no! Porque capaz que le regalen colales y después vaya a decirlo a mí por eso. ¡Ya le calladito nomás, Juan! ¡Eso es mi hijo! ¡Por qué lo regalen! ¡Oh, Marcello! ¡No! ¡Oh, Marcello! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaron! 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 ¡Ya, el Aaron te dio uno, no! ¡Eeeeh! ¡Bravo! ¡Más dulce! ¡Bien! ¡Ya se eche! ¡No, por favor! ¡Ay! ¡Ay, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está super bonito! ¡Está hermoso! ¡Ah, está bonito! ¡No, vos si te llegas! ¡El perrito! ¡Ah, es lindo! ¡Ahhh! ¡No! ¡Oye, para no hacer movida al pobre perro! ¡Porque no me da la cara! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡Luna! ¡Hay una forma para desquitarte con alguien! ¡Puérdate fotos para ti! ¡No, no, maldito! ¡No! ¡Luna! ¡Esa es tu buena forma de desquitarte con alguien! ¡Ja, ja, ja! ¡Pon la que! ¡Ah! ¡Que se la fue el cerebro! ¡Ya, bravo! ¡Ahora van a bailar! ¡Muchas, muchas gracias! ¡No! ¿Y quién va? ¡Bien! ¡Ahora van a bailar! ¡Ahora van a bailar! ¡Y Alejandro! Y Alejandro se va a bailar! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que llora! ¡Una lágrima y tus ojos! ¡No puedes llorar! ¡No puedes llorar! ¡Ságante un pelo en la nariz! ¡Y llora! ¡Que se suene! ¡Que se suene! ¡Ahora la luna es su mejor actuación! ¡Que se suene! un pelo en la nariz luna, es más rabio que se emocione, que llore, que llore que más de ojo, que más de ojo, es más rabio muy lento los regalos, muchas gracias dale no, cero limón, actuación pura ya vos bailan ahora, nos vamos a despejar la pista ya presidencia presidencia ahora luna, luna, luna pero luna si usted necesita un poco de limpieza ahora si está lista para